En la vida, noto la felicidad, que no supo valorarte, que aprende a olvidarte hoy en día. ¡Esto es lo que tú dices! ¡Te lo dicen! ¡Marcas de showmix, titulares del amor! La cervecita que hemos tomado, en el bar de la esquina, esa cerveza tiene la culpa, para quererte perdidamente, para llamarte perdidamente. Ahora criticas que ando borracho, de cantina en cantina. Eso a ti no te interesa, si estoy tomando es por tu culpa, si estoy borracho es por tu culpa. Amiga cantina, solo tú sabes, las cervezas que yo tomo, ¿sí o no? La cervecita que hemos tomado, en el bar de la Yulisa. Esa cerveza tiene la culpa, para quererte perdidamente, para llamarte perdidamente. Ahora criticas que ando borracho, de cantina en cantina. Eso a ti no te interesa, si estoy tomando es por tu culpa. Si estoy borracho, es por tu culpa. Alegre estás, porque mañana te vas. Alegre estás, porque mañana te vas. Triste estoy, porque me vas a dejar. Alegre estás, porque mañana te vas. Triste estoy, porque mañana te vas. Triste estoy, porque me vas a dejar. Arriba y arriba y arriba y arriba la marito. ¡Eso! ¡Ajá! ¡Los mil eibas! ¡Por el galón del folclora! ¡Sonda Big! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Siempre con orquesta! ¡Sumis! ¡Los títulos! ¡Del amor! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!